¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura. Así que este juego se llama Ninja Baby y he comenzado con el nivel número 1. Es así como voy pasando por todos estos bloques y vean nada más este gran personaje que es un ninja. Con esta herramienta podría defenderme y así poder eliminar todos estos moftritos. Al mismo tiempo obtendré algunas monedas, pero antes debo de encontrar todas estas fórmulas secretas y así poder continuar con el mapa de esta gran aventura. Encuentro de nuevo una fórmula de color verde. ¡Oh! ¡Cuidado chicos! Y aquí encuentro unas lianas muy grandes. Estas lianas son muy útiles y así que podrían trasladarme de un lado hacia otro. Pero antes debo de eliminar todas estas avispas. Es así que voy pasando de nuevo por este bloque misterioso. Y con mucho cuidado voy eliminando a todas estas orugas. Salto con mucho cuidado y ¿qué creen? He llegado hacia la estatua del primer nivel, nivel completo. Todo ha sido un gran éxito y estoy lista para poder competir de nuevo con estos grandes maestritos. Al mismo tiempo encuentro algunas avispas. Y como se darán cuenta chicos, este gran ninja tiene esta gran herramienta y es una espada muy útil. Estoy segura que será de una gran ayuda, pero antes debo de recolectar cada una de estas monedas. Es así como debo de avanzar con mucho cuidado. Y cada salto debe de ser perfecto. ¡Cuidado amigos! Estos monstruitos son muy pequeños, pero son muy peligrosos. Es así que esta rueda giratoria podría eliminarme en cualquier momento. Pero debo de concentrarme para poder avanzar en este gran juego. Ok chicos, debo de darme prisa. ¡Oh! ¡No, no, no! Tengo un nuevo personaje y este es un zombie. Este zombie es tan peligroso como no tienen idea. Voy avanzando por esta grandiosa jungla y ¿qué creen amigos? Encuentro una rueda giratoria que es muy grande y muy peligrosa. Es así que voy continuando con este mapa y voy obteniendo cada una de estas monedas. ¡Excelente chicos! Este zombie está listo para poder atacarme. Debo de darme prisa una vez más y ¿qué creen? Obtengo unos jarrones muy grandes. Y así que voy avanzando de nuevo junto a estas monedas ocultas. Y por esta gran jungla encuentro de nuevo algunos bloques que podrían ayudarme. Estoy segura que lo utilizaré en el momento adecuado. ¡Excelente chicos! Poco a poco voy avanzando por otros niveles y así que completaré con cada misión de este gran juego. Aprovecharé cada herramienta que podría utilizar en este nivel. Y este zombie sí que es muy grande. Está listo para poder atacarme. ¡Oh! Vean esto chicos. Por este lugar oculto tengo este mapa. Y así que voy continuando con este gran juego. ¡Excelente! Voy utilizando estas pequeñas herramientas como lo son estos saltarines. Y así que voy de nuevo por este cajón. ¡Oh! ¡Cuidado chicos! Y tengo de nuevo esta gran avispa. Es una avispa muy grande. ¡Sí! ¡Sí! Y debo de concentrarme con la ayuda de esta liana. ¿Qué creen chicos? ¿Qué dicen si vamos eliminando cada una de estas avispas? Es así que avanza de nuevo hacia el sitio perfecto. ¡Excelente chicos! Este juego de Ninja Baby es muy divertido. ¿Y qué tal les está pareciendo este gran juego? Y así que no olviden que también me pueden seguir en mis redes sociales. Pueden buscarme en Facebook como Vea Dibujuegos para estar al tanto de nuevos videos y así poder divertirnos al mismo tiempo. ¡Continuemos con este gran juego! Voy avanzando hacia el siguiente sitio. ¿Y qué creen amigos? ¡Wow! Encuentro de nuevo este muro perfecto para poder escapar de este gran enemigo. Y es así como voy utilizando estos saltarines y esta gran espada que me ayuda a eliminar todas estas aves. Salto con mucho cuidado y de nuevo voy de nuevo. Vea nada más, este gran cajón es muy útil y así que voy desplazándome hacia el otro lado. Durante todo el recorrido de este gran juego voy obteniendo una gran cantidad de mapas. ¡Debo de darme prisa! Y así que Ninja sigue acumulando más puntos. ¡Oh oh! ¡He fallado! Bueno amigos, lo intentaré de nuevo. No pasa nada. Tengo una oportunidad más y así que saltaré de nuevo con esta gran herramienta. ¡Excelente chicos! ¡Muy bien! ¡Oh oh! ¡Han caído unas rocas muy grandes! ¡No puede ser posible amigos! Debo de darme prisa y así que avanza un poco más rápido. ¿Qué les parece si voy eliminando con la ayuda de estas fórmulas a todos estos animalitos que encuentro por esta grandiosa jungla? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Voy recolectando una gran cantidad de jarrones. ¡Oh oh! ¡Vean esto! Y así que encuentro de nuevo una gran cantidad de monedas. ¿Tienen idea de cuántas monedas he recolectado hasta el momento? ¡Son muchísimas! ¡Veremos más adelante cuál es nuestro punteo al final de cada nivel! ¡Cuidado! ¡Oh oh! ¡No puede ser eso! ¡Excelente! ¡Lo hemos logrado! Obtenemos de nuevo una fórmula perfecta. ¿Y qué creen? Voy avanzando con mucho cuidado. Y aquí tengo de nuevo más monedas. Es así que voy encontrando una vida más. Y voy utilizando estas pequeñas herramientas. Tengo la gran oportunidad de obtener algunas bombas. Y esto es magnífico. Espero les haya gustado este juego de Ninja Baby. Así que no olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Y yo los espero en el siguiente video. ¡Chau chau!